La mano no se saca Pues si, tiene activada una opción de localización Ah, pues eso le puede decir a la hermana, pero él la atiende No, es que ella tiene Facebook quizás Pues si, pero él atiende la cosa esa No hombre, no le estoy diciendo que esa opción uno se la activa a Facebook Y en donde anda, y anda marcando que usted se encuentre en tal lugar No, 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 pues dice que todos saben cuando salen La mujer, o sea, al parque, al parque Ahí, usted me dice También le dije yo a alguien O si yo andaba, le dije yo, y le dije él ¿Puedo hacerme? Yo pensé que allá atrás era el jícaro y aquí, eh, mire Sí, mira, bien servido Para venir un día, vean Sí, otro día Al jícaro Hubiera traído casoneta para bañarme, va ¿Ah? Hasta ahorita te guardas Porque me puedo bañar así en boxe La ubicación de la maris Viste, se acercaba bastante Sí, no te acordas, pues El río aquel Pero está cerca Vamos, ¿dónde, dónde metiste al ojo? Sí Lo bonito aquí que es la calle No está fea ¿Quién? No, no está machay No, 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 no No, 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 no. Ah, y de repente, si me quieren recortar lo mismo, un poco de tiempo Y ya no, la redacción de ella tiene un avalaje Cuando se empieza a tardar 15 meses, se la peregotan Este carro no lo grababa, pero no se puede definitivamente. Tal vez si se puede, pero no, te queda todo en el video. Y la mamá de mi padre o de eso? No, no, no. Y ella no. Quizás a ella la que la daño más, fue ese golpe que tuvo de la onda. Se cayó de la escalera y dio con el filo de la nega aquí mismo. Quien? Mamá Chay. Se cayó ella? Pues si, como mire, ya quizás así como de su edad, hacer tamales porque iba a llegar el hijo de San Salvador. Y que le quería tener tamales al hijo. De verdad yo medio me acuerdo de eso, de verdad. Y entonces, teniendo, ya le tenían muchacha a la cifra. Para que le quisiera al oficio. Viene ahí y ella pone la escalera y yo la voy a trimar a limpiar. Y las cosas en la casa. Así a poner las hojas a dorarlas arriba. Y yo no puse ni la escalera. Y salía ahí, ahí la escalera. Todavía la escalera, la escalera que es de colchón. Y ella, que ya le comenzaba ese todo. No tiene pedo, 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 no tiene pedo. Y ella, que ya se sufría. Ay, sufría. Sufría, no sabe, ya se sufría de ir. La mamita sí sabía. Pero dicen que por rato sí, dicen que hay veces queda trinita. Pero no, que no se la dice. Lo que ella siempre dice que mamita no la visita. Ajá. Ella dijo, dice que no le van a vayan a avisar a mi mamá. La mamá, la abuela, la mamá de ella. Que no le vayan a avisar porque ahí estaba con mi papá. Qué bonito hasta aquí va. Sí, que es solo de los muertos. Todo de los muertos se guardan de gente alentada. Y ya le dijo que no le vayan a avisar a mi mamá. Porque mi mamá no la va a ver. Y la deja de ver. Sí, yo creo que eso ya es un muerto. No le vayan a avisar. Porque ella ya murió. No hay que dejar de ver. Me hizo miedo. Pero va a peligro hasta... Cuando uno va a preguntar después. Preguntaban de los que yo muerto. Y a dónde están. Ya vamos a llegar a San Lorenzo. Los vecinos tenían la ropa así. Pero me dejaron de ver. La tigura del músico. Y el perro. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Cuatro minutos. La moto. Un pastel de mamá. Y entonces verdad. Así es ahí. Todo esconde mi mamá. Todo esconde. Todo esconde. Si allí... Tiene que ser ese alto. Y entonces. Todito. Todos los trastes que tenía. Así. Vanillas enteras que tenía. Que no había cruzado. Ajá. No me acuerdo cómo se llaman mis barujas. A ver. Que lleva la mano. Que yo no lo llevo en San Salvador. A ellos le repartió las cosas de trastes. Así que tenía... Aquí ya estamos viendo. ¿Cuánto? La entrada de San Lorenzo. No. Y tenía dinero así. Cantón Huascota. Italia. Salud. Nuevo San Lorenzo. Cancha de fútbol. Municipal. Este que lleva la masa. Aquí es la entrada a San Lorenzo. Que tenía ella un rato. Sí. Conmigo. Así que me pasa lo que tú eres. Y miren. Comen en unos trastes de peltra. Dejen un trastesito pijito. Porque sos una señora que no deja nada. Pero a veces no hayan... Y todo tiene escondido. Mira cuenteándose las traves. Cacerolas. Ollas. Ollas. No te fijaste. Si. Y... Y... Todo ahí... Una cosita. Una ollita. Una... Cuando quiere entonces te llegan los hijos. Le piden. Y le dicen. No, no tengo. Y vamos a ver si no tienen. Y le dicen. Y van a buscar. Y las hallan. Pero se pone como que es agua para chocolate. No, no, no. Ella... Bueno. Ella no anda con esos chirajitos. Porque la señora que está con ella. Tío chirajito. Se deja haciar con ella. La carne. Si. Se andaba como unos chirajitos. Pura loquitos. Pura loquitos. Bienvenidos a San Lorenzo. Un pueblo blanco. Limpio. Y seguro. Población. Nueve... Nueve mil novecientos ochenta y cinco habitantes. Por eso hace calor. ha estado bien bonito este pub. Cementerio, aguas termales, cantón El Jicaral, hay aguas termales aquí entonces, Instituto Nacional de Lorenzo, Topelo, 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 Nuevas ideas, La Gorondina, ahí impresionante, Vaya, ese don Lorenzo era el abuelo del esposo de ella, él es testista, esa es la gente. Muchito ese V. Tiene casa aquí, tiene San Salvador, y tiene este, esta casa. Estaba metiéndola abajo donde usted así, tiene una casa allí en la primera, allí en el vivo. Si? Allí de donde usted para abajo. La vez pasada, me dijo que la estaba vendiendo esa casa. Ya llevo 11 minutos. Bienvenidos a ruta Jocote Barón Rojo, cantón El Jicaral. Centro turístico, ah pero es centro turístico. De seguro ahí están los aguas termales. Ah bueno Bayruni, porque no pasó a comprar el volado de Jocote? No esperes, eso es más tarde. Sorvete de que? Dice San Blu de Aguasar. Buenaventura. Hace el sorvete de Lorojo. Ah Lorojo. Vamos a comprar pero tiene que comer usted a ley. Pero eso llevo chile así de rico porque yo lo he hecho. Bien picadito Lorojo con chile bien rico. Un café este que hay aquí mucho. Un café este que hay aquí mucho. Ah, la 12. Si. Quiero ver. Ah si, la 12. Este es el cementerio. El temerico. Este es el cementerio. Este es el cementerio. Este es el cementerio. Hijo de Puchito. Se hierrojarita. Se hierrojarita el cañón. Se hierrojarita el cañón. Se hierrojará. Y mirad, y enfríe el aire. ¿Ah? ¿Pero ponelo? bien quita el agua esa de ese río de aire, ya es bien rica pasa el agua a toda máquina si ve si si y cuando puedo venir para que se va, ya me vayan a este punto, ¿verdad? a mí no se le gustaba venir a la gente y a la... a San Blas se dice que ahora se iban a bañar, ¿verdad? una gran cosa que había con... ay por ahí abajo si ve si yo me he regido, pero... no, usted, bueno, usted tiene ido a... allá, este... ¿cómo la llaman? si, allá arriba ¿cómo le llaman a ir? al salto o a dónde mira la gran polvazón que me voy a dejar me voy a dejar una, porque allá pasan de valiante vamos a hablar que vaya gente allí no se va a bajar el ancho no se va a bajar el ancho o sea, pero no le dijo no, no ¿no? ¿no? y otra hermana que venía allá, que venía allá arriba, sí, y se salió de arriba allí, en la calle que venía abajo, que venía arriba, y venía a la otra hermana. Esa pobre señora, va. Sí, pobrecita, cuando yo volví a la cara, cuando, ¿no? Mira, qué barbaridad. Sí, se han llegado, desde allá arriba. Uy, qué curva peligrosa. ¿De quién dice? De la ladita cuando se pasó. Yo creo que tengo una por ahí. Sí, todavía llora. Sí, es mi sonido. ¿Ya va a llegar? Sí. Hijo de puta. Así es, ¿no? Sí. ¿Es fuerte? No. Anyways. ¿Ya va a llegar? Sí. Ya llegamos. Ahí, vamos. A ver si están marcos ahí? ¿Eh? ¿Cómo a ver a Marco? Que se se vean. Vaya adelante. Vaya adelante. Vaya adelante. Ya, ven digamos. Gracias.